...para hablar con Mary Arguello. María Arguello, ella es ya ahora ex-dirigente de la Organización Social Polo Obrero y tiene una denuncia realmente muy compleja que realizar en relación a unos hechos que, unas irregularidades que vinieron ocurriendo en este movimiento social aquí en la sede en Corrientes. Bueno, Mary, buen día. Contanos qué ocurrió. ¿Ya no formás parte de la organización? Hola, buen día. No, no. Nos formamos más parte de la organización. Contanos qué ocurrió. Y uno de los temas es que vinieron desde Buenos Aires, de sorpresa, supuestamente, pero ya estaba todo armado con otras personas, de que me acusaron de que ellos nos dan un monto de 6 millones que es para un PNUD. El PNUD es que se va y se compra alimentos en un lugar X, pero vos vas y compras el alimento, ellos hacen la transacción de Buenos Aires, pasan CBU, no sé cómo se manejan, pagan la boleta y después nosotros retiramos lo que es harina y todas esas cosas para la organización. Bueno, resulta de que ellos dicen de que yo no compré nada y que ahí en el mayorista me dieron los 6 millones de pesos a mí. Eso fue lo que ellos salieron a decir, cosa que es mentira. Aparte, mi compañera, que es mi mano derecha, mi 24 horas pegada a mí, dice que nunca fue conmigo y todo eso a comprar, que ella se enteró nomás que después que yo había pegado un papel ahí que me preguntó qué era y que era lo del PNUD, pero es mentira porque voy a tener las pruebas para corroborar de que eso sí es cierto. ¿Esa compra quedó registrada? Y sí, porque tenemos los papeles donde queda todo registrado, que está todo en la sede, que tampoco yo tengo acceso. Tengo acceso a otras cosas que son muchísimo más importantes que la compra del PNUD, que no me interesa. ¿Vos creés que pudo haber sido una estrategia para quitarte del medio? Obviamente, porque me quieren quitar del medio porque no les sirvo, porque no les sirvo por el tema de que ellos quieren que yo vaya en contra del gobernador. En todo momento me dicen que haga tal cosa para Valdez, que tal cosa para Valdez, que habla de Diego Medina, que hable... Y yo no voy a hablar de las personas que fueron las únicas personas en estos dos años que nos están dando la comida para abastecer a los comedores y a los mereteros. Vos me conocés y sabés que siempre digo lo mismo, que yo estoy agradecida con ellos, pero ellos quieren más, quieren más, quieren más. ¿Quiénes son ellos? ¿Son referentes a nivel nacional? Por supuesto, Eduardo Bellivón y Gabriela de la Rosa, que es la mujer de Eduardo Bellivón. ¿Me dijiste que hubieron también amenazas y aprietes en la sede del pueblo obrero? Sí, cuando se estuvo haciendo la reunión, yo estuve con mi compañera, que estaba siempre conmigo, que es Antonella Ortiz, que todos la conocen, en cuestión de que me empezaron a acusar y no me daban ni siquiera la posibilidad de que yo me defienda, empezaron a hacer una votación con gente que se habían expulsado del pueblo obrero, se expulsaron la gente por vender droga en los merenderos y está todo comprobado, vendían droga en los merenderos, tienen escrache, todo, y volvieron a traer a esa gente, y a esa gente le hicieron votar para que me echen, o sea, era toda una pavada, o sea, no, 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 no era nada coherente, ¿por qué vos vas a traer a esa gente? Porque a ellos no les conviene gente que estudie, no les conviene gente que quiera salir adelante, a ellos les conviene gente que ande en la mala vida, lamentablemente, porque es la gente que va a salir a quemar goma, a cortar ruta y todo. Desde que yo estoy, todos saben, no cortamos la ruta, no hacemos el quilombo que dicen ellos que hay que hacer y todas esas cosas. Ellos quieren justamente que vos reíces esto, entre comillas, quilombos. Claro, por supuesto, ellos querían que yo me vaya a desarrollo social de la provincia a hacer un piquete ahí, ¿cómo me voy a ir a hacer un piquete en el único lugar donde nos agarraban y nos dieron ollas, nos dieron anaspes, nos daban un montón de cosas, cosas que se las quedaron todas, y o se las roban o las venden, porque es así, tengo pruebas de que los delegados venden la mercadería, tengo audio de que los delegados venden la mercadería, por eso los he expulsado, por esas cosas yo los sacaba del polo. Y ellos volvieron a traer a toda esa gente de vuelta. ¿Y esta es la gente que te está amenazando, que me dijiste que incluso hasta te hicieron perder la conciencia ahí en la sede? Pero por supuesto, mandaron llamar a los Coleman, y vinieron todos ahí a romper puertas, a romper todo, vinieron con armas, le agarraron a mi hija que tenía la moto, le querían sacar la moto, dijeron que nos roben, y ella siendo defensora de la mujer, ustedes deben ver lo que es la tele, como ella, que defiende a la mujer, no defiende nada a la mujer, porque ella tenía que salir ahí afuera y defender a las personas que nos vayamos pacíficamente, nada más. Porque se enojaron, porque hubo gente que votó, que querían que yo me quede. No fuimos a la comisaría a hacer la denuncia de las 13, porque empezamos a correr por todos lados, porque la verdad, era Cuba y la ruta 12, un poco más allá, y no podíamos salir de ahí. Salimos corriendo porque teníamos miedo, me fui, me refugié en la comisaría 13, y la policía me dijo a los Coleman, pero ¿qué pasa? Que si nos vamos ahí, nos van a agarrar y nos van a romper todas las patrullas. ¿Cómo me van a decir eso? Por lo menos me hubieran resguardado, no sé, algo tenían que haber hecho. A ver, ¿ahora vas a ir a hacer otra denuncia, pero acá en la comisaría 18? Sí, estoy por hacer una denuncia porque Eduardo Bellivoni también me amenaza. Me llamó por teléfono, me dijo que me olvide, que toda mi familia y yo, nadie va a cobrar más el plan social, y todos los que se fueron conmigo tampoco. Llamaron a otras organizaciones sociales diciéndoles de que no nos agarren a nosotros como que no nos tengan a nosotros, porque ellos son hermanos de organizaciones y no se puede hacer. Cristina, chicos. Ahora, ¿cuándo ocurrió todo esto? El viernes. El viernes. ¿Y el propio Bellivoni y la mujer estuvieron en corriente? La mujer, Bellivoni no, Bellivoni habla todo de allá, de donde estamos. Ajá, ¿la mujer se trasladó hasta acá para hacer este operativo de desplace, digamos? La mujer con otro señor que no sé cómo se llama, pero que era un parotero y estuvo a punto de levantarle la mano a mi hija. Bueno, vos sabés que más allá de la exposición que existe en la Comisaría 13 y esta que está por hacer ahora, hay una denuncia federal que vos podrías hacer por esta situación, digamos, además manejás mucha información y en este contexto, digamos, el Gobierno Nacional está pidiendo en realidad que denuncien este tipo de situaciones abusivas, digamos. Perdón, disculpe que lo interrumpí. Yo llamé al número ese que me dieron para denunciar, pero nadie me atiende. Estuve como dos horas esperando y nadie me atendió. Al número ese que, no sé, que es un número que se dio, sí, para cuando uno, digamos, forma parte de un movimiento. No, no me acuerdo, pero sí. Meri, vos eras integrante de Polo Obrero, tenía, era, o sea, se votó para que vos ías a cargo o no a cargo, ¿cómo es el cargo que tenías? Yo era la dirigente del Polo Obrero, pueden preguntarle a cualquiera. Como la delegada acá para la provincia de Corrientes, ¿no? Así se llama. Yo soy dirigente del Polo Obrero, a nivel provincial y a nivel nacional, formaba parte de la Mesa Nacional del Polo Obrero. Ahí está. Y ahora, ¿quién quedó después de esta votación? Sí, la compañera que estaba al lado mío quería quedar en ese cozo, por eso se compinchó, digamos, de alguna manera con la mujer de Bellivoni para sacarme, porque no le convenía. No le convenía que yo peleé contra Valdés, no le convenía que yo no peleé, perdón. Y esta chica sí es de armazomar y va a hacer todo lo que yo no hice, obviamente que sí lo va a hacer. Yo no quería salir a Margoma, a Cortarruta, y hablaba con el comisario y le decía, por favor, un ratito, nos sacamos una foto y nos vamos, pero déjenos, porque si no nos decían que si nos movilizábamos, nos amenazaban, nos amenazaban. A mí me decían, bueno, pero vos no podés ser dirigente si vos no sos capaz de tener a la gente en la calle. Ahora, último, nos dijeron que teníamos que salir a empadronar. ¿Y cómo voy a salir a empadronar a la gente si no somos un partido político, somos una asociación civil? ¿Qué empadronarle para decirle qué? Ay, vení, que te voy a dar un plan si no hay. Para venir, para que te doy un cupo no hay. Entonces, por todas esas cosas se enojaron. Aparte de eso, yo le saqué la careta en Buenos Aires y aparte de eso hicimos una marcha hace... Ah, perdón, teníamos que hacer una marcha hace unos días atrás, la semana pasada. Y yo le dije que no, porque no iba a arriesgar a mis compañeros a sacarlos a la calle y que nos metan presos. Porque en Buenos Aires nos metieron presos, pero ellos, no sé, tienen plata para pagar guapo. Si yo me meto presos, ¿qué hacen mis hijos? Si yo a mí me meto en presos. Yo no voy a caer presos porque a ellos se les ocurre. Meri, contanos, ¿cuánta gente más o menos tiene el polo obrero en Corrientes? Y antes tenían mil y pico, pero lo que pasa es que se fueron yendo porque están esperando un potencial que no llega. Aparte, sí que están cobrando como 500 personas, que en realidad es un padrón de 500 personas, pero no, muchas que no sabemos quiénes. Pero nosotros pagamos los aportes de 345, 400 compañeros, porque a veces no quieren pagar. Ahora todos se amotinaron que no querían pagar. Mi ley dijo que no querían, no tenían por qué pagar y ellos te obligan a pagar. Te cuento un suceso así, rapidito. Yo me fui a reunión nacional a Buenos Aires y estábamos todos los dirigentes de todo el país, de 20 y pico provincias. Bueno, la cuestión es que llegó el tema finanzas y cuando llega el tema finanzas, se levanta todo alterado y le dice ¿qué pasó? Córdoba, Tucumán y Catamarca que tenían que capitar y no capitaron. Capitar porque ellos te cambian todo, ellos te dan todo un... no nos dejan llevar teléfono, nada para grabar y aparte te cambian. En vez de decir, tenías que aportar, capitar o la finanza y el aporto, todo con código para que nadie sepa. Espera, Mary, contanos, porque vos lo hablás con mucha naturalidad, pero creo que estamos hablando con Mary Arguello, ella es la ex referente del polo obrero en Corrientes, que está denunciando que fue amenazada y está contando cómo se trabajaba desde adentro y cuáles eran sus diferencias por la cual la hicieron a un lado. Mary, yo quiero que... ¿Qué es esto del aporte? ¿Quién paga ese aporte? ¿Qué es esto del capital? Capital. Pues vos vencí con tanta naturalidad, pero nos naturalizan así. El aporte es que todo el compañero que cobra potenciar trabajo tiene que pagar el 2%. Le guste o no le guste, tiene que pagar el 2% del sueldo. O sea, si el compañero cobra los 78.000 pesos que se está cobrando el potencial, tiene que pagar 1.500... Tengo todo acá el papel. 1.560 creo que es el 2%. Eso se tenía que pagar y teníamos que pedir. Los delegados tenían que pedir, anotar en una planilla que tenemos, si quieren les mando la foto, en una planilla que tenemos y teníamos que juntar. Si tenés 20 compañeros que cobran, los 20 compañeros te tenían que pagar el aporte para mandar a Buenos Aires. A ver, a la gente se le depositaba en su cuenta los 78.000 pesos. Después tenía que ir... Tenían que ir a buscarte a vos y ahí tenían que pagar este 2%. No, a mí no, a cada delegado. A cada delegado. A ti tiene su delegado, el barrio 17 Agosto tiene su delegado y así sucesivamente. ¿Y qué pasaba si alguien no pagaba ese porcentaje? ¿Le daban de...? Nos decían que lo mandemos como un organizado. Con lo cual perdía la posibilidad del aporte, digamos. No, si lo mandamos como un organizado y no te paga 2 o 3 meses, lo dan de baja. Claro. Ellos dicen que el pueblo obrero no da baja, es mentira, dieron una cantidad de baja. Es decir que sobre 500 que recibían el aporte, 350 capitaban, algo así que mencionaste. Ahí hacían una recaudación, solo acá esos 350, casi medio millón de pesos. Sí. ¿Y esa plata quedaba para acá? Escuchen, chicos, no, eso lo tiene Bellivón. Escuchen, nosotros no tenemos nada. Le estaba contando el suceso de lo que fue lo que pasó en la mesa de que cuando estábamos ahí él empezó a agarrar y dijo bueno, vamos acá a decir Tucumán, ¿qué pasó con tu cápita? Córdoba, ¿qué pasó? Vos tenías que capitar 3 millones. ¿Dónde están los 3 millones? O sea, si vos estás hablando de esa manera, significa de que no es voluntario. ¿Me entienden? Y a Tucumán, a la señora de Tucumán la desenestraron. Encima la señora le dice pero yo no tocaba, ustedes me pusieron uno para la finanza, yo no tocaba la finanza no sé si he depositado o no. Pero no se olviden que ustedes pusieron esa misma persona porque desconfiaban de Santiago del Estero y esa misma persona nos pasó la cápita, la finanza por no sé cuántos meses y lo sacaron de ahí y me lo pusieron a mí y a Santiago del Estero también le faltó. Se armó todo un show y como vieron que ya se empezó a poner todo medio jodido, chiquito dijo bueno, me tengo que ir a TN y se levantó y se fue pero quedamos ahí, nos recontra, cagaron a pedo porque hay que tienen que capitar más y que pasan con los compañeros porque si vos tenés cuatrocientos tenés que capitar por los cuatrocientos y si no tenés los cuatrocientos creen que vos te quedaste y no es que vos te quedaste con la plata, el compañero no quiere pagar y vos no le podés ya meter un revuelvo en la cabeza para que pague. Acá empezó a pasar en este último tiempo digamos que a partir de lo que terminó el gobierno nacional la gente ya no quería hacer ese aporte. No quería hacer el aporte, no quería venir a la plaza porque tenían miedo, no querían hacer el corte porque tenían miedo y para ellos yo no tengo carácter para manejar la gente. ¿Quién decía a quién darle el plan y a quién no? Los delegados de cada barrio tenían gente y bueno, y ellos ponían lo que más tiempo hacía que estaban o lo que más venían a las marchas, todas esas cosas. Y el que tiene... Perdón, perdón, o sea, y eso te elevaban a vos y vos elevabas a quién? Yo tengo un correo de técnico general de... ¿Cómo es? De Buenos Aires y eso mandaban el nombre por él y que nosotros le mandamos 30 compañeros y eso lo mandaban al Cruces Sinti para ver si estaban aptos para cobrar el potencial y el que estaba apto cobrado. O sea, desde Buenos Aires, o sea, ustedes seleccionaban acá primero y desde Buenos Aires terminan digitando quién cobraba y quién no. Sí, es más, hace... los últimos que salieron hasta allá en diciembre ellos nos mandaron los compañeros que querían que salga y no nos dijeron a nosotros y muchos compañeros se enojaron y le dije yo pero bueno y le mostré donde la técnica de Buenos Aires me decía no, eligieron a dedo y bueno, fueron a dedo y bueno, yo no puedo hacer nada. Escucha, y ahora con este nuevo gobierno ¿sigue la misma modalidad para dar de altas a los beneficiarios? Es que no hay alta, no hay potencia de trabajo, no hay alta, por eso es lo que ellos están apurados para dar como es, gente como no organizada para agarrar y dar un potencial pero vos tenés que darle de baja a otro para que ellos te den y es injusto también porque por ahí los delegados se enojan con los compañeros porque no pagaron o porque no fueron al merendero y ya le agarran bronca o porque le miraron mal y le dan de baja. Esa gente que cobra el potencial ¿qué tarea cumple dentro de la organización? Hoy por hoy nada señor. ¿Y en algún otro momento qué hacían? Nada señor. Hacen los merenderos pero cuando hay mercadería pero nosotros desde septiembre no recibimos mercadería de nación. Básicamente La mercadería que nos dan acá es para los merenderos pero a veces les tenemos que dar a los compañeros porque no tenían para comer que nos da el señor Adán Gaya Diego Medina y todo su equipo que nos tratan re bien y pueden ir ahí y preguntar por mí y creo que no tienen ningún tipo de quejas así que pero no así no se puede lamentablemente no se puede porque mi salud está en juego en este momento y las amenazas. Sí cuando tenés cuidado quién te llama Mary cuando escuchás que mi ley dice que son los gerentes de la pobreza y recién contaste cómo le estaban pidiendo plata a ustedes en esta reunión en Buenos Aires ¿los considerás a esta gente como los gerentes de la pobreza? Sí hay cosas que yo no comparto lamentablemente por más que yo esté en este lugar estoy en este lugar por una necesidad pero hay cosas que yo no comparto y por eso ellos ya se empezaron a dar cuenta que hay cosas que yo no comparto ¿vos sabés Meni? que a la par que hablamos con vos recibimos mensajes que creo que son cosas que dijiste pero te los voy a transmitir porque apelo a la honestidad y a la sinceridad de ponerte frente a una cámara y denunciar esto que imagino no debe ser fácil y también debe tener algún tipo de consecuencia pregúntenle a la señora María del Carmen Arguello que hizo con los 7 millones de pesos del PNUD que se los habían enviado para los compañeros y ya lo expliqué no son 7 millones son 6 millones 6 millones y le voy a pasar las capturas que esos 6 millones de pesos fui con la compañera Antonella Ortiz que ella según dice que no fue nos fuimos al gran mayorista que está por Teniente Ibañez compramos salimos con todas las cosas y estoy esperando solamente porque como ella dice que no fue conmigo estoy esperando que me entreguen las fotos de las cámaras de seguridad donde nosotras dos estamos comprando y estamos saliendo y cargando todo en un flete y llevándola a la sede y dándosela a los compañeros ¿Y eso no te dan alguna factura algún recibo de eso? Ellos tienen todo Gabriela de la Rosa tiene todo está todo en la sede y ellas dos hicieron perder los cuadernos no sé cuál es qué es lo que están queriendo en realidad esa es la realidad porque hasta ahora lo único que quieren es que yo me ponga en contravaldez que no lo voy a hacer y me dicen que ahora que le voy a mandar que a mí me echaron porque yo tengo muy buen trato con el gobierno y con desarrollo social o sea soy una puntera para ellos el tener buen trato o ser educada o hablar con por favor si ustedes pueden eso está mal para ellos porque vos tenés que ir y patotearlos no tenés que ir y pedir por favor dice nos cobraban cuatro mil pesos de aporte nos hacían vender números para viajar eso es cierto eso es cierto eso es cierto para qué le voy a decir que no si es cierto le cobraban no le cobraban cuatro mil pesos de aporte cada merendero te explico eso para que quede claro yo te voy a explicar lo de mi parte y que explique cada cual lo demás yo soy la referente había treinta y pico de delegados de cada barrio yo no me meto en los barrios pero si de los referentes a mi todo y tengo todo cada uno de los de los papeles donde a mi me pasaban mil quinientos sesenta que era lo que tenía que mandar a Buenos Aires y claro el dos por ciento los ellos llegaron a un acuerdo los delegados en cada merendero no sé si cuatro mil creo que no es cuatro mil es mentira era dos mil trescientos creo que cobran algunos otros creo que cobran tres mil el aporte y esa mitad esa parte que queda colgada digamos eso lo dejaban en cada merendero para comprar aceite para comprar otras cosas que desarrollo no nos daba esos llegaron a un acuerdo porque yo fui a cada barrio y los compañeros mismos me decían no nosotros estamos conformes porque nosotros nos queremos hacer beneficio pero también una compañera de Río Paraná por ejemplo se le acusó de vender droga y todo y tenemos testigos todos tuvimos testigos de que entre a la hora de dar la leche entre los vasos de leche eso se pasaban las drogas vendían drogas bueno ella nos dio la orden de echar a esa compañera resulta que hoy es delegada de vuelta al pueblo cuando ella vino la puso como delegada de nuevo entonces no entiendo tengo todos los audios que hay compañeros que venden la mercadería y sin embargo están ahora como delegados entonces no estaría entendiendo nada dependía del delegado de cada barrio un poco voy a usar la expresión la sangría que hacían de el potenciar trabajo con cada uno de los beneficiarios porque vos sí o sí tenías que recaudar mil quinientos para girarlo a Buenos Aires mil quinientos sesenta mil quinientos sesenta pero en cada barrio cada delegado podía sacar un extra digamos de las personas que tuviera su cargo claro bueno yo lo que hace sí porque hay mucho que decían que con tal de no ir a la marcha el delegado le cobraba cinco mil pesos pero a mí no me consta es así los cosas no sé si puedes llegar a ver por ejemplo el barrio Montaña Viejo tenía tres planes comuns cuatrocientos sesenta que el dos por ciento tenía un nexo que cuando cobran doble siete mil ochocientos pasaba a ese barrio el barrio así así todos los barrios sucesivamente después al final se hace el recuento de cuántos pagaron el aporte el total de finanzas común cuatrocientos cuarenta y ocho compañeros esencial once compañeros nexo treinta compañeros y ahí se pasaba el dos por ciento que daría ¿cuánto? abajo está cuatrocientos cuatrocientos sesenta y uno ahí está bueno eso se le iba pasando pero no es eso yo tengo que pasar el total claro en ese total yo tenía que pasar a Buenos Aires y ahí tengo la comprobante que yo pasaba siempre nos pasaban cuentas diferentes eso sí ¿hasta dónde está dispuesto usted de llegar con esto? porque me parece que tiene elementos para una denuncia como dice Miguel en el fuero federal o una denuncia ¿sabe lo que me están diciendo? lo primero que me están diciendo que Givoni es muy cosa y que tenga mucho cuidado y que todos los colman me van a venir a romper toda mi casa ¿hasta dónde usted cree que yo puedo llegar? Mary muchas gracias muy amable no por favor todas las que quieran me quieran mostrar yo tengo todas las capturas de todos los correos que yo mando de la puerta a Buenos Aires y es más me van a pasar la cámara de donde nosotros entramos a comprar el penúltimo y también si ustedes quieren yo se las puedo pasar no hay ningún problema en recibir ese material y mostrarlo muchas gracias gracias Roberto ojalá alguien en la justicia federal tome diga llame en este momento y diga señores del T7 equipo de noticias necesitamos ese material para actuar de oficio exacto es que debería actuar de oficio está sacándole la máscara un poco por resentimiento un poco por la que la defaran afuera lo que sea lo que sea pero en primera persona está desmascarando desmascarando a esta persona va a tener que corroborar confirmar y entonces para que diga si voy a ir a resentimiento todo lo que vos quieras pero delante de la justicia vos lo tenés que confirmar ratificar Tere hacemos la pausa volvemos la última pausa ya aquí en equipo de noticias